¡Hola, muy buenas y bienvenidos a Resident Evil 7, nuevo capítulo! ¡Hola, muy buenas y bienvenidos! El siguiente paso es ese, vamos a ver, aquí fue donde encontramos la primera y la segunda tiene que estar aquí fuera, porque todo esto lo hicimos gracias a la llave serpiente. Aquí no estaba la vieja, que sigue aquí. Aquí cogimos la otra mochila. Bien, aquí ya está todo mirado, aquí no hay nada. Aquí ya está todo cogido, bien. Esto, tío... Esto, esto es muy raro. La misma hora que en el resto de relojes. Esto es una cosa que no hemos hecho. Vamos a bajar a ver los otros relojes. A ver qué hora tienen puesta. Y vamos a poner la misma. Aquí hay una. A ver si nos dan un arma nueva o nos dan, yo qué sé. Muy bien. Algo tiene que pasar. A lo mejor retrocede el tiempo o algo. La vieja sigue ahí. Aquí hay cuarto, vale. A ver, venga. Aquí hay cuarto. Hostia, un pasaízo, tío. Venga. Esto tiene buena pinta. Uy no, se cerró. No jodan. Mira, también lo han cerrado. Espero que no sea una trampa. Vale, un pasillo Joder, mierda, tío Esto es una trampa, ah, no Hostia, otra vez las patas estas Que no son de caballo, son como de buey, ¿no? No, de toro Trajeta, tío, trajeta, está aquí, bien, bien, bien Hostia, pues ya está, no me jodas No tengo espacio, no me jodas Mierda, tío Nos teníamos que haber liberado de la cinta ¿Y esto dónde coño da? Estamos, tío Ah, coño Vale, vale Estamos, estamos aquí en la escalera ¿No? Sí, esto era, esto era borde Mira, estoy escuchando ruido Coño Coño Joder, qué susto Después de ahí se agarran las cometas No hay que hay más He infectado esto, eh Largo Mirad que ponemos a esta munición Sí, sí, sí Ahí te quedas, tío Vale, puta madre Y aquí teníamos un baúl Para guardar las cosas Vale, vamos a aprovechar para quitarnos en medio cosas La cinta y todo esto Vale, he vuelto a coger lanzallamas Por si no hace falta Voy a abrir aquí con la banzúa A ver qué hay Una de las cosas que nos queda pendiente Espero que haga algo muy bueno Bien, un fluido químico Vale, con esto me puedo hacer una medicina Y libero un espacio Muy bien Venga, nos vamos a ir a tope de medicina y todo Que el Lucas, este cabrón Yo creo que nos va a atender una buena trampa, eh El tío quiere jugar con nosotros Pues vamos a jugar con él ¿Se la fue? No, el Lucas Zoe la tiene Lucas Vale, vale, cabrón Que te van a enterar ahora No puedo gastar munición con estos, tío No puedo gastar munición con estos, tío Joder, yo he estado bastante munición Voy a mirar por si por casualidad Hubiera dejado algo en baúl Que no me acuerdo No tengo nada, tío Venga, voy a pelo Ya está Venga, el azul Y la roja Está bien todo Que sea lo que Dios quiera Joder, tío está loco ¿Qué coño es esto? No se ve nada Esto parece un circo, vamos Una casa de terror de estas de la feria No tengo ni munición ni nada Tengo ni munición ni nada Tiene ¿Tiene? ¿Cómo ven? Esto es mierda Funciona Ethan Ethan, Ethan Ethan, Ethan Ethan, Ethan Espera, espera, espera Tengo algo para ti Mira lo que tengo ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer fe con esto? ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial Mira, Ethan No todo el mundo Quiere volver atrás ¿Cómo? ¡Qué, Evelyn! Solo trato de enseñarle Debe entender que no todo el mundo Quiere que las cosas sean como antes ¡Tú es una estúpida! ¡Zorra! No entiende que no quiero que las cosas sean como antes De que mi padre os encontrase No todos queremos volver atrás Vale Bien, Ethan ¿Ethan? ¿Puedes arrastrarte por esa asquerosa y podrida casa? Todo lo que quieras buscando ingredientes Pero no vas a encontrar una puta mierda ¡Ethan! ¿Quieres el suero? ¡Uh, amigo! Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Ethan ¿Qué me dices? ¡Joder! Como este tío Está como un cencerro Me da un susto Necesitamos munición o algo Estamos fatal Mira, tenemos Un cartucho de escopeta 27 balas nada más Y ni siquiera sonra fuerte A ver Hay que haber cosas por aquí, coño Vale, pero Más que hierbas Yo lo que quiero es munición ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué susto! ¿Esto es con una mina? ¡No jodas! ¡Qué cabrón! ¿Y esto? Sí, munición de lanzallamas De puta madre ¿Puedo pasar agachado? Sí ¡Qué cabrón, tío! ¡Me ha puesto minas! ¡Joder! ¡Y otra! Tengo que tener cuidado Que los flipas, ¿eh? Aquí Munición, munición ¿De qué era? De pistola Joder Casi me la trago esta Se pone de cosa chunga aquí ya, ¿eh? Esto huele a la recta final del juego No sabemos cuánto quedará, pero Decido encontrar munición ¿Cómo comer? Pero aquí no puedo pasar, tío Hay otra aquí ¡Qué cabrón! Muy bien A tomar por culo Y tú también ¡Hombre, claro! ¡Dios, tío! ¡Qué de la munición! Como encuentre el bicho de esto ¡Adiós! Comunición mía Madre mía Joder No me digas que no puedo pasar Sí, sí puedo Cuidado Que muerden Sí, sí, que muerden Parece ser que voy a tener que ponerme serio Y ponte serio porque vamos No sé si va a gastar una vara Me voy a cargar, no sé qué tal que salí de aquí corriendo Y me la coma Y aquí un bajo A ver ¿Esto qué coño es? Joder Sí, que me lo voy a creer A ver si va a explotar esto 0, 5 No es para que le haga caso Esto va a explotar Me ha firme un pelo Cabrón ¿Se ha explotado o no? Se va a explotar, eh Se va a explotar Hostia, qué cabrón No ha explotado Pero es una trampa Hostia, está ahí el payaso Sí, sí, sí Es el payaso que escribía Entonces está en la jaula Donde estuvo metido el de la cinta Coño ¿Ya qué hago? Es una mierda, tío Esto es una escalera Esto es una escalera Ah, coño Que se ha abierto aquí una puerta No me había dado cuenta Joder, qué asco Aquí tiene alguna cosa Hostia, qué cabrón Que pone bomba en las cajas también Munición de escopeta Bien ¿Y esto? Nada Estoy muy guiñado, eh Ahora Ya no me ha fido ni un pelo A ver si va a explotar la caja Vale Vale Coño No me lo he visto La cuelecilla de milagro ¿Lo veis? Como una bomba Coño Que hay un bicho aquí No me ha dado en cuenta Mierda Mierda de experiencia Una Es que no lo he visto venir, eh No he escuchado Coño Vale, vale Aquí tiene que haber cosa Voy a curarme Aquí tiene que haber cosa No me está bien cargando Joder Joder, tío Si no me ha dado Venga ya, hombre Si estaba lejos Creo que hay algo Que merezca la pena Porque, vamos A una moneda, tío Me he gastado tres balas Ah, no Joder, como explote Me he quedado en todo Qué hijoputa, tío Abajo he visto algo Esteroides Sí, sí, sí Me lo guardo Voy a curarme Joder, te he desperdiciado Dos medicinas aquí Para nada que hay Para los esteroides No me lo guardo No me lo guardo quedo sin balas me he quedado sin balas de la escopeta, sin munición vuelvo así no puedo venga, subimos joder vale y munición de escopeta voy a guardar la moneda aquí hay un vídeo que no tengo cinta para ver aquí así que por lo menos tengo tres balas para la escopeta voy a cargarla venga nos vamos que esto, tío, es un granero, ¿no? joder, hay una caja pero no es fío un pelo ruido químico fuerte ¿qué puedo hacer con esto? vale, me he hecho balas para lanzar granada a veces no sé qué me ha dado falta que no tenía ninguna a ver me queda solo una mía fina, ¿eh? bueno, no sé por dónde tengo que bajar ¿tengo que tirar el punto o qué? hay una escalera voy a tirarme a ver qué pasa vale, hay que tirarse ¿y esto qué coño es? no falta una batería tengo que buscarla arriba, venga sí, bien menos mal ahora voy a ir a un botiquín vale aquí está coño la batería esto me voy a estar muy escondido, ¿no? medicamento, bien aquí un montón de cosas, ¿eh? sabía yo que llevaba mucho tiempo sin explotar una caja no puedo hacer nada así que venga aquí ponen la batería coño tiene una trampa que hijo de puta este, ¿eh? el duca ¿qué coño es esto? que te jodan un bicho un super bicho hostia, que te escupe superar estas dificultades es lo que te convierte en un hombre hijo de puta claro que sí venga va a ser lento, ¿no? por lo menos estoy impresionado no solo sigues con vida aún conservas todos tus dedos ¿lo he matado? sí, lo he matado muy bien, lo he matado un ascensor vale, voy a ascensor uff espérate que antes voy a ordenarme esto un poco voy a poner el lanzallamas que por lo menos tiene munición que el otro no tiene nada subimos así madre mía no me fío coño que susto cojones un tío muerto ahí un poquito de munición o algo fuego munición aquí suplementos vale bien tiene un cartel tiene un cartel 1408 eres el siguiente 1408 1408 va a ser la clave de la puerta del payaso tío nos va a encerrar ahí seguro mi abro nos va a encerrar el cabrón nos va a encerrar aquí ahí estamos 1408 venga vamos a ponerlo 08 muy bien ¿qué quiere que lo suelte todo? será cabrón mira lo sabía que era payaso hijo de puta me ha hecho lo mismo que en la cinta cabronazo bueno por lo menos gracias a haber visto la cinta o sea que era muy importante encontrar las cintas tío porque así sabemos lo que tenemos que hacer me llevo la vela bueno voy a encender el gas por lo menos para que haya más luz ¿no? digo yo que ahora no al agua sí ya sé cómo se juega hijo de puta en algún sitio creo ya no estoy seguro venga joder ahora no se entiende vamos a ir a explotar venga ya cuando se hambre la contraseña que era loser no hace falta que hagamos un juego de payaso vamos a ir a la contraseña ya tomo un poco venga muy bien sí señor es lo mismo le muestro un favorito el vídeo me refiero a pena vamos a cortar el agua y ponemos la vela este no me contaba con eso te salió el tiro por la culata Lucas cabrón muy bien pero si supuestamente estoy pensando que si supuestamente va a explotar la tarta antes de poner la vela vamos a intentar volver a girar la llave del agua ¿no? pues si no incendiamos no puedo tío no puedo atención susto eh pero no se ha incendiado pero no se ha incendiado no te queda es que no se ha incendiado que no se ha incendiado si señor bien, bien, tenemos la cabeza sí señor, necesitamos volver al baúl a recoger nuestras cosas por fin aquí hay un baúl, de puta madre venga, vamos a ponerlo todo vale, ya lo tenemos todo vamos a guardar muy bien a ver mira, están ahí, tío ¿quién eres? ¿dónde estás? estamos en el embarcadero fuera de la habitación, rápido vaya, vaya ¿qué coño quieres? a ti muerto supongo que no está en tus planes todavía qué suerte mira, salvo que tengas masases en la manga, te sugiero que sería contarte el final y no soy de esos un capullo capullo, sí es un capullazo joder con el maniquí venga, necesitamos munición o algo por favor necesitamos regular de munición me largo de aquí me largo de aquí embarcadero aquí algo munición, bien bien, bien munición de escopeta muy bien munición munición joder menos mal que tengo la palanca aquí sí señor ya voy aguanta mía mi mujer me ha pegado buenos sustos pero al final que voy a ver mi mujer tengo que salvarte mira a mí que van a salir bichos de estos por un tubo ahora voy a preparar esto por si acaso mira ahí, a ver si puedo coger algo una caja, una caja bien hay cosas mira, no puedo coger la espera voy a combinar algo muy bien, muy bien tengo munición bastante ahí está en el marcadero mira, por aquí no puedo pasar creo que haya algo aquí por lo menos que vení joder, que bien más munición, tío tiene un fuego como los chichos vamos venga, nos piramos mira, sabía que iba a lo que dejo me largo, tío me largo paso a gastar munición con vosotros que no sé si me va a aparecer ahora un bicharraco o qué ahí te quedas corre ¿qué pasa? no puedo pasar por aquí, tío tampoco, viene otro ¿por qué no puedo pasar? me equivoco de camino, tío y al final me ha gastado munición coño coño, que está vivo me largo pero de aquí venía, ¿no? sí, mira el puente aquí no es, tío mira, estoy perdido me voy a cargarme y lo busco tranquilo y lo busco tranquilo toma, entro la cabeza vale, ya estoy donde está y cogí otra munición supuestamente ahí donde tengo que ir porque no puedo pasar tengo que levantar el puente desde aquí, tío tengo que levantar el puente joder que tonto mira que estaba allí voy a curarme venga, vale he estado aquí y lo podría haber levantado y haber salido corriendo y me hubiera ahorrado otra munición que he gastado pero bueno no importa, venga ya está hecho los bichos son negros los más coñazos son los que los que van por el suelo como araña son mucho más rápidos mueven la cabeza no les puede dar bien estos no vamos mira, además he gastado una bala tiene que haber algo ¿no? para dentro vale, otra sala de las buenas venga, equipame, tío munición de lanzallamas de puta madre a ver a ver, esto que es mira, no tengo espacio no tengo espacio vamos a guardar cosas para poder hacer otras a ver nos vamos a tope tenemos la mochila a tope espero que sea todo necesario y salga lo que nos salga que tengamos de todo tío mírala mira tranquila, mira Zoe Zoe, Zoe por fin la conocemos si su padre pero si no cargamos con la motosierra joder, el tío no se mueve ni nada de tres venga a ver, ya ha hecho el suero coge el suero dámelo lo tengo ¿qué cojones? Dios es su padre el loco tío de la sierra otra vez está vivo joder qué cabrón tengo que tenerlo un montón de ojos que le doy dos ojos dos ojos donde está si, el Jack mira mierda 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 dos un poco falla eh no puedo desperdiciar munición Me he caído, tío Me he quedado sin Sin balas Justo en ese momento No lo estoy dando, tío Creo que no lo estoy dando, eh ¿Qué quieres, tío? Si yo no me he pasado nada en tu contra Voy a subir, voy a subir Ahora sí te he dado, eh No te voy a dar también Toma ya ¿Está muerto? No Sube, sube, tío Corre, 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 corre Bien, no nos ha dado No te he quedado No te he quedado Una mierda, vamos Tiene los rojos, tío Tiene uno ahí atrás No le he dado, no le he dado Ahora sí Es que es más complicado el que más se mueve Como está en la cola ¿Tiene otro? ¿Solo le queda ese? No me digas que solo le queda ese Toma ya Venga, venga ¿Cuál le queda, tío? No veo No sé cuál te queda Este No Como me ha dado Se iba corriendo Este le queda Toma, ahí te da bien, eh Le queda el de la barriga, tío Le queda el de la barriga Le ponen mi cuchillo Para poder romper las cajas Ahí abajo, tío Ahí te llegas No, que me he tirado encima sin querer La barriga, la barriga, la barriga ¿Dónde estás, tío? Que no te veo el ojo No vale Una mierda Una mierda para ti, hombre No lo veo No sé dónde lo tiene No sé dónde lo tiene Tengo que subir Es la única manera Sí, es la única manera de subir Te voy a coger Te voy a coger Es una porra He visto algo Estás perdiente Si es que no sé dónde tiene el ojo Que le falta, tío No lo veo Lo tiene en la tripa Estoy seguro Toma ya Toma ya Me ha costado Pero le he dado Muérete, ¿no? ¿Y el otro? No lo veo Lo he visto Lo he visto Creo que lo tiene detrás del rabo Voy a tener que dar desde abajo Voy a tener que bajar Cuando subo abajo Mierda, no tenía balas Mierda, no tenía balas Joder Le he dado, le he dado No, no más Uno más Está muerto, tío Está muerto ya, hombre ¿Estás perdiendo? Te voy a coger Te voy a coger Te voy a coger Te lleno, te lleno, te lleno, te lleno Está aquí No tengas miedo No tengo miedo Lo que me da es asco, tío Joder, yo tenía tiro antes Y por no tener munición No le he podido dar Voy a hacer un lanzerón Y hace que suba Y cuando está arriba Bajo Y es la única manera de darle Ahora Toma Ahora sí te he dado Joder Joder, otro tiene No me jodas Falta uno, ¿en serio? No se ha podido haber Nacido Encima No lo he visto A ver En la cara, tío Ahora sí Lo tenía en la cara Joder Joder, qué tonto Joder, hombre Joder, hombre Muere Joder, hombre Joder, hombre ¿Pero qué? ¿Que se haga muerto? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Joder, se ha muerto Ya No me queda nada Vale Creo que se ha terminado Aquí otra caja Que coge esa caja, tío ¿No puedo pasar? No Tonto Joder, qué susto me ha dado esta Pues claro, venga Para curar, para salvarme yo Coño Pues que no salva al padre Mira qué vamos a hacer Nos quedamos Vamos a troncero en esto Qué fuerte, tío Pero no hemos quedado Con un suelo solo Vamos a la caja extra Y no hemos podido Voler antes Me haciendo escopieta Muy bien Más cosas, más cosas No creo que se acabe aquí el juego ¿No? A ver Bueno, pues ahí están las dos No hemos cargado Super pedazo de monstruo este No sabemos si Creo que tenemos que elegir ahora A quién darle el suelo A quién darle el suelo, sí Y vamos a tener un dilema Tuve que usar uno Solo nos queda el otro Solo queda uno No puede quedar uno ¿Qué vamos a hacer ahora? Qué botepito tienes, Zoe ¿Qué hago, tío? Curar a mía o curar a Zoe Hombre, Zoe me ha ayudado Pero mía no tiene la culpa Estaba aquí Y estaba medio intoxicada Me ojo, es mía, es mi mujer Lo siento, Zoe El amor es el amor Y luego vuelvo a por ti Te ayudo, tranquila O sea que esta sí es de verdad En la de Lucas Que es la que salía en las fotos Pero mía no Mía la tenían capturada Bueno, pues parece que nos vamos con mía Nos hemos escapado De la casa Y esto, no sé Si de final o no Espero que no Porque en Lucas No sabemos nada de Lucas Mi mujer, joder Mía Sé que has sufrido mucho Tenemos que hablar Tú tienes que ver con esto, ¿no? Mira Solo quiero la verdad Hice De verdad Que no me acuerdo Prueba ¿Ese es el barco? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mamá Por aquí Madre mía Qué susto Somos mía ahora, ¿eh? Manejamos a mía, parece ¿Sí? Y hay algo que no deja que nos vayamos Mamá Para aquí dice Yo creo que esa niña Es la que le hemos cogido el brazo La que cogimos el brazo En el sótano de la casa La que habla con nosotros Nos dice mamá Y Esa es mi hipótesis Y bueno, aquí hay algo que no nos deja irnos No sé si es Lucas Que la verdad es que no lo hemos matado Lucas Tiene que estar por ahí Así que bueno, vamos a dejarlo aquí La cosa se queda súper emocionante No hemos escapado Hemos inyectado suero a mía La hemos salvado Zoe no sabemos qué ha pasado con ella A lo mejor sale ahora después otra vez Y esto parece que no es el final Que esto sigue, ¿eh? Menos mal Así que ya sabéis Muy atento el próximo capítulo de Resident Evil Que se ha quedado súper emocionante Y un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.